¡Largaron el premio Global Hunter! Salen muy juntos, trata a hacer la delantera el 7, saca ventaja sobre el 6, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierto corre el 3, gana terreno el 5, por dentro se viene desempeñando el 2, cierra la marcha el 4. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 7, va estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, al pescueso lo viene haciendo el 1, a dos cuerpos se viene desempeñando el 3, a un cuerpo se viene desempeñando el 5, al pescueso lo viene haciendo el 2, sigue cerrando la marcha el 4, pasan por la señal de los 1.400 metros, sin variantes, el 7 como puntero marca el camino, acciona con 4 cuerpos de ventaja sobre el 1. Al pescueso abierto viene avanzando el 3, a medio cuerpo corre el 5, a un cuerpo se viene desempeñando el 2, cierra la marcha el 4, pasan por la señal de los 1.000 metros, siempre el 7 como puntero marca el camino, acciona con 2 cuerpos de ventaja sobre el 1 que se arrima, a medio cuerpo viene avanzando el 6, en otro pelotón lo viene haciendo el 5, más abierto corre el 2, por dentro se viene desempeñando el 3, sigue cerrando la marcha el 4. Frente a la señal de los 800 metros, el 7 como puntero mantiene ventaja sobre el 1, se arrima el 6, por dentro corre el 5, más abierto el 2, el 3, el 4, los competidores en la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 7 como puntero enseña camino, acciona con pequeña ventaja sobre el 1 que empareja y pasa a comandar cerca el 5, más abierto carga el 6, en línea con el 2, por dentro se viene desempeñando el 3, cierra la marcha desconectado el 4. Últimos 400 metros de carrera, es intensa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, pasa a comandar el 5, saca ventaja sobre el 7, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierto corre el 2. Últimos 120 metros de carrera, se va afianzando el vanguardia, el 5 va estirando la ventaja, 50 metros finales por el 5, con apreciable ventaja sobre el 7, el 2, el 1, el 6 y cruzaron el disco. ¡Gracias!